y el que está más feliz que una lombriz por haber contraído matrimonio este fin de semana es Vicente Fernández Junior, a quien saludo con mucho cariño. Vicente, buenas tardes, ¿cómo estás? Mi querido Gustavo, muy bien, muy contento, hermano. Un saludo a todo tu público, un saludo a Mónica y venga hermano, pues mucha suerte en tu programa y en el que tienes entero también. Muchas gracias. Oye, querido Vicente, lo primero que te, bueno, felicitarte, desearte que tengas muchísima felicidad al lado de Karina, que tuve la oportunidad de conocer en el estadio de Chivas el año pasado y desearte el mayor de los éxitos matrimoniales y preguntarte por qué no estuvo mamá y papá, Cuquita y Vicente en tu boda. Mira Gustavo, así me gustaría volverlo a repetir tal cual como se entregaron a todas las personas de los medios, que somos una gran familia artística y un ahonada a los medios de comunicación, se les explicó perfectamente que mi madre estaba en un chequeo médico y los resultados se los entregan hasta finales de esta semana, por lo tanto no la dejaron regresarse a Guadalajara. Yo te preguntaría con todo el respeto porque es tu señora madre y además tú sabes que a Cuquita la quiero de manera personal mucho, ¿no es nada grave amigo? Es una hernia que trae una úlcera, pero tú sabes que como están en Estados Unidos, los médicos son muy precavidos para no entrar en una negligencia y hasta que no la dan de alta perfectamente y tienen los resultados en la mano con las posibilidades de poderle reparar la hernia que trae, entonces la dejan regresarse o reprogramar la fecha de operación, pero así como tantas veces ha estado mi madre a un lado de mi padre cuando estuvo en los hospitales, mi padre se fue a acompañarla y las enfermedades y las dolencias no tienen palabra de honor, no les puede decir espérame tantito porque pues hay un compromiso familiar de una boda. Oye Vicente, ¿cómo está? ¿Cómo está tu papá? Perfectamente bien, muy recuperado, pues con el afán y el gusto de estar viviendo y buscando la salud con todos y por todos. Oye Vicente, ¿cómo estás? Soy Mónica, te mando todo mi amor, todas mis felicitaciones y la luna de miel, porque andabas como que sí, como que no, ¿a dónde se van a ir? Bueno, queremos ir a descansar unos dos, tres días, cuatro a playa, pero pues todavía lo tenemos programando. Ahí les queda cerquita a Vallarta. Claro. Sí, claro, pues a la vuelta de la esquina. Claro, de Guadalajara, en la playa, así como Acapulco de la Ciudad de México. Vicente, ¿es verdad que dos de tus hijos no fueron a la boda? Mira, tampoco hay problemas con mis hijos ni hay problemas con mis papás. Lo que pasa es que los medios, hay ciertos medios amarillistas que lo que venden es la nota amarilla, se confirme o no se confirme, y por eso es de que hay muchas malas informaciones al público que me merece todo mi respeto, como siempre lo hemos vivido en la familia Fernández, y que siempre ha estado el público en primer lugar antes que nada y que nadie. Mis hijos fueron, mis hijas mujeres estuvieron conmigo acompañándome, mis hijos hombres estaban trabajando, porque tienen una empresa donde entran en competencia de licitaciones, y pues tampoco pueden, en el momento que les dan una cita de una licitación, no pueden decirle oye, me la cambia, porque entonces es imposible, ¿no? Ok. Bueno, Vicente, te mando un abrazo, dale un abrazo a Karina, por favor, y que seas muy felices. Buenas tardes. Gracias, y gracias a todo el público, gracias por permitirme hacer la aclaración para que no haya malos informaciones, malos entendidos. Qué bueno, muchas gracias, Vicente, un abrazo. Gracias, Mónica, un beso. Gracias, Vicente, toda la felicidad le deseamos, ¿no? Como no, así es. Salud.